Una mujer indígena de la Sierra Negra de Puebla trajo al mundo a un niño en medio de las serranías del municipio de San Miguel, El Ozochitlán, sin asistencia médica. La mujer, Oliveria Panzo Hernández, de 35 años de edad, es originaria de la comunidad indígena Chapa, localizada al sur de El Ozochitlán. Cumpliendo con mantener un gobierno de puertas abiertas, por tercera ocasión el cabildo de San Pedro Cholula, sesionó en una junta auxiliar. Esta vez tocó el turno a San Diego Coachayotla, donde se aprobó la demolición del centro expositor Xelgua, así como la expropiación del predio con número de identificación 10.600 para la construcción de aulas del bachillerato Diego Rivera de esa demarcación. La aprobación por unanimidad de la demolición del centro expositor Xelgua tiene como objetivo obtener un mejor aprovechamiento del inmueble a partir de este año, toda vez que en las actuales condiciones se desaprovecha la infraestructura. Tras una reunión que el secretario de Turismo, Roberto Antonio Trawitz Echeguren, sostuvo con presidentes municipales y directores de turismo de los Siete Pueblos Mágicos, la entidad se prepara para la nueva convocatoria que lanzará Sector Federal el 27 de septiembre. En este sentido, el funcionario estatal señaló que el encuentro tuvo como finalidad dar seguimiento a los proyectos y programas que se desarrollan en cada localidad. En ese sentido, aseguró que los siete pueblos no corren el riesgo de perder la denominación, ya que todos los alcaldes aseguraron trabajar para que la afluencia turística siga aumentando.